La única luz en este barrio la irradian las llamas de una fogata frente a la casa de Juan Luis de 54 años. Su casa, enclavada en el barrio de Chabolas de Pura y Limpia, junto a Cárdenas, al occidente de Cuba, no ha tenido electricidad prácticamente en todo el día. Los apagones son una cruz desde hace años, pero en los últimos dos meses se han ensacervado con la crisis energética que sufre la isla, a tal punto que una jornada con más de 10 horas sin corriente, como la de anoche, es lo común. Por averías en las obsoletas centrales y falta de combustible, la isla lleva semanas con largos cortes diarios, apagones que llegan a afectar simultáneamente hasta el 45% del país. Al entrar en la casa de Juan Luis de piso de tierra, el refrigerador desprende un penetrante hedor al no poder mantener frío los alimentos. Para sortear las penumbras, Juan Luis conecta varios focos con una vieja batería de coche que hace tiempo rescató de un basurero y ha improvisado una cocina con una olla arrocera rearmada por él mismo, aunque con la falta de corriente el invento solo sirve de adorno. Eso por no hablar de los salarios que se ha comido la inflación, no da, dice Juan Luis. La arrocera, nosotros le cogimos el fondo y lo pusimos aquí para poder cocinar con eso. Mira cómo tenemos las cosas casi descongeladas porque hasta la pena no da que se congelen los alimentos. Pura y limpia, ubicado cerca de un abandonado central azucarero, está a escasos 6 kilómetros de Varadero, el gran polo de turismo de sol y playa del país. Tanto él como sus vecinos, varios de ellos trabajan en la zona turística, ven a diario dos realidades abismalmente distintas y se preguntan, ¿por qué nosotros que vivimos cerca de Varadero no podemos tener una mejor condición de vida?